Escuchamos ahora a la licenciada Cristina Palmeiro, que nos habla de un curso de protocolo y ceremonial social que se realiza en próximos días. Se trata del curso de ceremonial y protocolo social y empresarial que iniciamos afortunadamente con mucho éxito y empezamos que esto continúe y creciendo. Quienes no han participado de este primer módulo, ¿pueden hacerlo en el segundo? Pueden hacerlo, hay una integridad en los contenidos, pero están tratados de manera puntual, así que los temas se pueden ir incorporando sin ningún problema. Hablemos de los temas del segundo módulo. Sí, en este segundo módulo vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el arte de la mesa. El arte de la mesa, el lenguaje internacional de los cubiertos, algunos tips de cómo manejar determinado tipo de alimentos, que por ahí nos da miedo cuando afrontamos una situación en lo social o en lo empresarial, pero justamente eso es lo que vamos a tratar de resolver, esas dudas, esos problemas, esos inconvenientes que se nos presentan cuando estamos en la mesa y tenemos tantos cubiertos que no sabemos para dónde empezar o algún alimento que por ahí nunca tuvimos la oportunidad de saborear así en público o en lo social. ¿Cuándo se va a realizar este segundo módulo? El segundo módulo es el próximo viernes, esperamos que tener todavía una mayor afluencia de público y el interés particularmente está en fortalecer la formación de nuestros alumnos en particular y del público en general que quiera acercarse de manera de poder desenvolvernos con soltura tanto en el ámbito social como en el empresarial. Bueno, y las inscripciones como siempre hay mayores informes acá en el instituto. En el Instituto, en el Instituto Superior Nuevo Siglo, como siempre acá por Bolívar.